Ah, hey yo, me cambió la voz un poquito más, jajaja, pero sigue haciendo lo mismo, Alcán el palo. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Soy dueño de la noche, y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle. Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate, aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie. Porque yo soy una albola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailo cebolla, las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailo cebolla, las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. y entro en la prenda y se arrebatan. Tengo a uno de México que llama así Bebe Mezcal. De día se hace la santa, de noche le da con pecar. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo seoma, no te ola. Las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda con mis hijos. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo seoma, no te ola. Las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. Yo sigo saliendo de noche, soy una gárgola original. Con el tiempo me hice más fuerte, si de moda no va a pasar. Yo sigo siendo una gárgola, sigo activado y no me llegan todavía. Paso tiempo salíamos de noche, pero ya cambiamos de noche y de día. Yo sigo siendo una gárgola, sigo activado y no me llegan todavía. Con esos tiempos salíamos de noche, pero ya cambiamos de noche y de día. Que la noche está buena, para un buen perreo, ella quiere beber botellero. DJ no le quita el reggaetón, que lo que quiere es perreo, que le pongan un sateo. La nena quiere reggaetón, peso del que manda, la disco se devuelve cuando mueve esa falda. La nota la motiva que se suba la falda, aunque salga en el napjack. Hoy brindamos porque tú, tus cantuches serás para mí. Suéltate sin pelearme. Mujeres discotecas y maleteo. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailoteo, manoteo, las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailoteo, manoteo, las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. Inputación En el perreo Inputación Nosotras Nosotras somos la verdadera, la Alcolac� de generación en generación ¡Suscríbete al canal!